Saludos compañeros, mi nombre es el profesor Bernabé Soto Beltrán, soy diseñador instruccional y en este rato vamos a estar hablándoles sobre cómo crear presentaciones dinámicas con la plataforma Prezi. Sería bueno discutir en unos breves minutos qué es Prezi. Prezi es una nueva forma de hacer presentaciones, o sea que no es un PowerPoint. Además Prezi es una alternativa innovadora a las herramientas que ya estamos acostumbrados a utilizar para hacer presentaciones. Prezi nos ayuda a nosotros a crear nodos de aprendizaje o a representar esos nodos de aprendizaje. ¿Cómo? Porque es una manera nueva de expresar nuestras ideas. Yo le añadiría otro elemento que Prezi es una herramienta que fomenta la creatividad, ya que nos permite, como les expliqué anteriormente, darle una sincronización dinámica a todas nuestras ideas, de una manera visual y dinámica. Pero hay otras cosas, hay que entender que Prezi es un canvas digital donde usted puede escribir texto, puede subir imágenes, puede adjuntar videos de YouTube y puede también subir un audio. Además Prezi es altamente compatible con la tecnología móvil, o sea que usted lo puede estar trabajando desde su laptop, desde una tableta o desde su celular. Y una de las grandes ventajas que tiene esta herramienta es que es compatible tanto con Microsoft como con Apple. Además de esto, y cuando usted, ¿verdad?, está utilizando este tipo de herramienta o abre una cuenta con Prezi, tiene que escoger la modalidad. En este caso, yo voy a estar promoviendo el que utilicemos la parte pública, que es la parte gratuita. Si usted decide entonces suscribirse y pagar una mensualidad por utilizar esta herramienta para que le ofrezcan más cosas, pues esa es su discreción. Pero para este taller, yo les recomiendo, para que conozcan la herramienta, que utilicemos la versión gratuita. Tenemos que entender que debemos de registrarnos en la plataforma para poder crear. ¿Y cómo lo hacemos? Sencillo, de una manera simple. Entramos en nuestro apellido, nuestro nombre, nuestro email, asignamos un password, lo asignamos nuevamente, aceptamos los términos y condiciones, y luego le damos sign up. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez añadimos o hacemos estos pasos, y añadimos nuestra información a nuestro perfil, nosotros podemos ya crear con la herramienta. Cabe destacar que también, si no desea añadir su perfil y tiene ya una cuenta social a través de una red, puede utilizar LinkedIn o también puede sincronizar su Prezi o su plataforma Prezi a su Facebook. Una vez usted ha creado una cuenta con Prezi, esta es la interfase de la herramienta. Como pueden ver, usted puede explorar, puede aprender y pedir ayuda, y puede también visualizar sus Prezi. Aquí vemos, esta es la mía personal y aquí ya yo tengo creado mis diferentes precios, mis diferentes presentaciones dinámicas. Podemos ver todo lo que nosotros hemos creado, y además de esto, nos permite crear una nueva carpeta. Además, podemos ver aquí donde está nuestro nombre, que podemos configurar nuestra cuenta, configurar nuestra página de perfil, ampliar las licencias y la forma de salir de la plataforma, también se da a través de esta forma. Recuerde, si tiene alguna duda con utilizar esta plataforma, puede ir a este enlace donde dice Aprende y Ayuda, donde estos genios que han creado esta plataforma, le brindan tutoriales gratuitos para que usted aprenda a ser un experto en Prezi. Pero bueno, para continuar con el taller. Nosotros, para crear un nuevo Prezi, es bien sencillo, vamos a ir donde dice Nuevo Prezi. Aquí tenemos ese enlace, también lo tenemos acá. Una vez nosotros le damos un clic, ahí vamos a ver lo que nos sale. Una vez nosotros elegimos para crear una nueva presentación, fíjense lo que sucede. Prezi ya tiene la ventaja de que nos ofrece una serie de template o de plantillas para nosotros poder crear. Aquí las tenemos. Tiene un sin número, usted va a decidir según el tema que usted desea. utilizar, que se atempere a su contenido. Tardo un poquito en subir. Se ven aquí, son bien dinámicos, muchos son en tres dimensiones. Pero ¿qué sucede? Si no deseas utilizar ninguno de estos que nos provee, nosotros podemos utilizar una plantilla en blanco y crear entonces nosotros desde ahí. Pero para propósito de nuestro taller, vamos a utilizar una y vamos a escoger la que dice Sunrise. Que se relaciona algo a ciencias. Seleccionamos y vamos a usar esta plantilla. Ya podemos ver que tenemos listo nuestro canvas digital para crear en él. ¿Pero qué nos hace falta? Nos hace falta lo siguiente. Y es entender la potencialidad o los recursos que nos ofrece el menú. Y Prezi tiene un menú bien sencillo. Está en esta parte de arriba y lo vamos a discutir ahora. Este icono que está aquí, una vez ya nosotros creamos nuestra presentación, si lo accesamos podemos ver que nosotros podemos ver cómo está quedando nuestra presentación. Es para presentarla y así podemos ver cómo nosotros vamos trabajando en nuestro trabajo y cómo va progresando el mismo. Este icono que está aquí es para guardar lo que nosotros hemos hecho. Cabe destacar que Prezi, una vez nosotros trabajamos en él, graba las cosas automáticamente. Pero ¿qué sucede? Aquí tenemos los marcos y flechas para crear. Son unos elementos que nos ayudan a darle un poquito de dinamismo y de estructura visual a nuestro trabajo. Y lo vamos a discutir poco a poco. En esta parte podemos insertar imágenes, símbolos y formas, diagramas, videos de YouTube, agregar música de fondo. Podemos buscar otros archivos, PDF y videos desde su colección personal. Y hasta podemos tomar nuestros PowerPoint viejos e importarlos aquí y editarlos y darle la dinámica que Prezi nos provee. No tan solo eso, tenemos diferentes temas, colores, texturas y podemos personalizar nuestro Prezi. Aquí nosotros podemos ver manuales, videotutoriales, ayudas, nuevas herramientas de transformación y las características recientes que nos provee la plataforma. Para compartirlo podemos ir a esta parte. Si damos aquí, podemos compartir a través de correo electrónico esta plantilla y otra persona puede entonces crear dentro de nuestro Prezi. O sea, que nos provee un aspecto colaborativo dentro de esta plataforma. Nosotros podemos crear a través de la distancia. No tan solo eso, podemos presentar el Prezi a través de la distancia. Lo podemos compartir a través de Facebook y a través de otras redes sociales. Lo podemos descargar como un PDF y podemos descargar el Prezi para donde nosotros queramos llevarlo. Por ejemplo, se da el caso que vamos a hacer una presentación y el lugar donde la vamos a hacer, pues no tiene internet. Pues no hay excusa. Usted puede descargar y llevar en su pendrive o en su computadora o en su tableta su Prezi. Además, para salir, está aquí. Para editar el precio, para darle esa sensación de movimiento, como usted lo ve aquí, es bien sencillo. Eso se llama editar la ruta. Para editar la ruta, vamos a ir a esta parte. Y si usted ve, nos crea totalmente una línea o una cronología de eventos donde nosotros queremos que vaya a cada diapositiva nuestra presentación. Esta es la ruta de nuestro Prezi. Esta es la ruta de cómo nosotros vamos a presentar nuestras ideas. Imaginemos que queremos ya crear algo, vamos a trabajar un contenido en nuestro Prezi. ¿Cómo lo hacemos? Es bien sencillo. Vamos a ir a nuestro primer slide. Y aquí escribimos saludos. Y queremos añadirle algo. Observen cómo se está moviendo esto. Aquí esta parte, para que no tenga movimiento se lo borro. Pero le puedo añadir una ruta. O una estructura. Le quiero añadir una imagen. Puedo, fíjense, tenemos dos opciones. Podemos buscarla en nuestro archivo. O nos reconoce ya la que hemos tenido, hemos subido en el Prezi. Por ejemplo, podemos escoger esta. La arrastramos aquí. Vamos a esperar a que suba un momento. Fíjense que sube rápido. Podemos recortar, sustituir. Esto es una nueva función, que le podemos añadir efectos. De alta definición. Iluminación. O retoques. Le damos a aplicar. Le podemos añadir efectos. Diferentes colores. Fíjense que es bien parecido a la plataforma de Instagram. Y le podemos añadir un marco. Le damos a aplicar. Guardar. Y automáticamente se guarda la foto como la queremos. No tan solo esto, podemos añadir símbolos y formas. Tenemos diferentes estilos. La plataforma nos provee ya diferentes estilos. Fíjense. Son dibujos ya seleccionados. Son dibujos ya seleccionados. Esto lo podemos borrar. Fíjense en cómo vamos creando nosotros en nuestro canvas digital todo lo que nosotros deseamos. Tenemos la posibilidad de añadirle diagramas. Pero aquí no le vamos a añadir. Agregar el video de YouTube. Buscamos un enlace. Lo subimos aquí. Y rápidamente lo inserta. Fíjense en este ejemplo. Vamos a YouTube. Buscamos un video. Tomamos el código. Le damos copy. Vamos aquí. Le damos paste. Le damos insertar. Y automáticamente tenemos también un video. En nuestro Prezi. Dicen todo lo que podemos hacer con esta plataforma. Es cuestión de sentarse, trabajar y ser creativo. Si quiere añadirle música de fondo. Lo puede utilizar. Y a cada template le puede agregar alguna locución. Pero esto se trabaja aparte en formato MP3. Y los temas. Podemos por ejemplo cambiar el color. Yo no quiero cambiarlo. Pero para que ustedes observen cómo se hace. Lo podemos personalizar. Vamos a esperar a que suba. Fíjense en lo interesante. Podemos cambiar el background. Los colores del título. Uno, dos. Una vez nosotros seleccionamos un color. Fíjense en cómo va cambiando. De los elementos. De los círculos, frame. Los markers y las líneas. También podemos. Los salvamos. Y automáticamente. Podemos transformar el Prezi. Según la necesidad de nosotros. O de lo que nosotros deseamos tener. Fíjense en que Prezi es una herramienta. Básicamente sencilla. Es cuestión de sentarse. Estudiarla y trabajar con ella. Al inicio nos podemos sentir un poco perdidos. Pero una vez le tomamos el ritmo. Y entendemos la plataforma. Podemos crear magia. Podemos crear presentaciones dinámicas. Para una población. Que le gustan las cosas diferentes. ¿Está bien? Yo espero que les haya gustado este tutorial. Si tienen preguntas. Comenten. O pueden compartir este contenido. Con otras comunidades de aprendizaje. Espero les haya gustado. Mi nombre es Bernabé Soto. Y estamos aquí a sus órdenes. Muchas gracias.